Noticia de última hora Hola, soy Pablo Blanco y bienvenidos a una noticia de última hora de Noticias del Paraíso Tenemos un grave incidente con Sergio Con unos alicates como estos pueden hacer mucha cupita Tenemos de ejemplo hoy a Sergio Que tiene puntos ya en la nariz, que se los tiene que poner al mismo Porque está haciendo el tonto con los alicates Y bueno, ahora les mostraremos la realización dramática Hasta luego